¡Buenos días! ¡Buenos días! ...que es, lo mencionamos bien, asesor empresarial de BPN, ambos nos van a comentar acerca de lo que es este seminario, para que usted ponga mucha atención y pueda ser partícipe también de esta excelente herramienta de tips para que usted pueda crecer en el mundo comercial nacional. Mi estimada, buenos días. Un minuto que esté por acá. Bienvenida. Buenos días. Igualmente, muchas gracias por el espacio en la revista Buenos Días Nicaragua. Y como mencionabas, BPN es una organización que brinda seminarios todo el año para emprendedores, pequeños negocios y empresas en general. Entonces, en esta ocasión queremos contarles de un seminario que tendremos la próxima semana, el 28 y 29 de junio, y va a ser sobre diferenciación. Entonces, yo me tengo aquí acompañada con Nigel Navarrete, que además de ser asesor empresarial de BPN, él también es experto en temas de mercadeo, y él va a ser la persona que va a dar el seminario. Entonces, quiero darle la palabra a Nigel para que también nos cuente acerca de qué se va a tratar ese seminario. Así es. Bueno, por favor, Nigel, comentanos acerca del seminario y que también nuestros amigos televidentes ya sepan a quién va dirigido y si ellos, pues, obviamente pueden ser partícipes, conocer de los temas. Perfecto. Muchas gracias. Para antes de mencionar a quién va dirigido, quiero hablar un poco de lo que va a ser el seminario como tal y qué es el impacto que el seminario puede tener en las personas que asistan, primero que todo. Es un tema de diferenciación, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es, primero que todo, que las empresas, los empresarios, los que participen, puedan determinar qué factor en el negocio o en el medio ambiente de los emprendedores puede hacer que ellos se destaquen entre la competencia. Esto significa un proceso de creación de valor agregado, que suena un tecnicismo, pero en realidad significa cómo crear productos o diseñar ofertas que conecten con las verdaderas necesidades de los clientes y que de esta manera, con la lógica de sus necesidades, entonces el cliente pueda acceder a este producto que nos quiera buscar como tal. Porque algo muy frecuente que está pasando en el medio ambiente emprendedor es que se crean productos y ofertas, pero no se piensa directamente en si el cliente lo necesita como tal. Entonces, hay gente que crea productos y crea servicios que a veces incluso son productos magníficos, pero no conectan. Entonces, la gente al final, como resultado, no tiene ventas. Entonces, al no tener ventas, se siente frustrada desde su empresa, la empresa empieza a tener problemas financieros y la gente no se da cuenta del por qué no estoy vendiendo. Y el principal motivo es que no estás creando productos que de verdad conecten con el cliente como tal. Y es lo que nosotros estamos buscando para ellos. ¿Quiénes son las personas ideales para este empresario? Quienes trabajan en el área estratégica y del liderazgo de negocio de su empresa. Gerentes, personas que trabajan en el área de marketing, personas que están constantemente en interacción con los clientes. Y ellos van a precisamente poder trabajar en esta área de cómo seguir creando valor y diferenciarse, básicamente teniendo una oferta que no tiene nadie más en el mercado. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, ha dado buen rato, estaba la globalización. Inicial, bueno, el término de globalización se estaba comenzando a conocer más. Y algo que perjudica al comercio y muchas veces, me encanta lo que están tomando, es el hecho de que creemos de que lo que pega en otro lado va a pegar acá. Y muchas veces nos dejamos llevar por un producto que puede ser adquirido por otro sector, porque existe un mercado diferente. Creemos que también va a ser funcional acá. Lo traemos y cuando nos damos cuenta no pega. Y hay un montón de ejemplos en nuestro país que ha sucedido con este tipo de situaciones. Pero lo más importante es ese aspecto que usted está mencionando, el dar un valor agregado, lo cual te permite poder hacer que ese cliente vuelva, ese cliente te recomiende, ese cliente quede feliz, encantado y sobre todo aprovecha al máximo el bien, el servicio, el producto que está adquiriendo. Y sepa por qué existe ese valor, existe ese servicio, existe esa pasión, ese amor. Lo miramos con la empresa que estaba hace un momento antes de que ustedes pasaban. Y eso es como algo que me encanta que están, porque esa herramienta muchas veces, en nuestro país ahorita se ha vuelto como que desde hace unos años el hablar del término de emprendedurismo. Pero el emprendedurismo no es esto, el emprendedurismo es siempre. Para alguien que tiene una idea, la quiere llevar a cabo. Pero que exista con un valor y una dirección que le va a permitir el diferenciar y el crecer. Eso es muy importante. Oye, esto va dirigido al que estén pensando, al que ya está en la carrera y al que ya cree que está en el final de la etapa. Esto va dirigido para cualquiera de este tipo de personas. Fíjate que es lo interesante. Va dirigido para los que están empezando, los que ya empezaron hace algún tiempo. Y para los que en alguna manera sienten que, uno, no están alcanzando metas de venta. Dos, que le está faltando creatividad a su equipo. Que siempre la empresa, algo que nosotros como asesores vemos, es que dicen, no, es que no estamos teniendo creatividad, no estamos creando ningún valor nuevo. Bueno, a esas personas que sienten que no están alcanzando las metas de venta, no están teniendo mayor creatividad y sienten que el equipo necesita un nuevo empujón como para reiniciar el Windows. Decimos actualmente, es básicamente tener una nueva perspectiva de cómo voy a empezar a crear un producto o una manera diferente de venderlo para que el público en realidad pueda conectar con nosotros. Principalmente hoy en día que hay tanta competencia. Para cada uno de los productos y servicios que hay en el mercado, hay mínimo cinco competidores. Entonces, queremos que cada empresa pueda darse cuenta, inclusive, que en un área llena de competidores, pueden tener algo que lo haga único y especial para su segmento de clientes. Me encanta lo que está mencionando. Y ahí está la invitación para que ustedes puedan asistir. Es más, le pongo un ejemplo tan clásico. Ahorita, ayer hace un par días lo anunciaron. La vida más grande carbonatada a nivel global acaba de diferenciar más el producto y se acaba de venir a un wiki y acaban de hacer una vida. O sea, estamos hablando que una empresa muy poderosa, que no tiene la necesidad de hacer eso, está viendo que tiene que cambiar, reinventarse en un segmento para poder llegar a ese mercado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y qué mejor con este seminario, con estos talleres que brindan nuestros amigos de BPN. Mi estimada Nadieska, por favor, comentanos, porque esto es parte de la estrategia que ustedes llevan a nivel anual. Crean diferentes herramientas para que el comerciante, el emprendedor, pueda tener estos tips y emplearlos, y llevarlos a cabo en su segmento, en su mercado. ¿Qué viene? ¿Qué ha sido este año 2022 de lo que ustedes están llevando a cabo? Sí. Bueno, ha sido bastante interesante. Ya tenemos el primer semestre del año con bastantes seminarios sobre finanzas, marketing, y todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Sigue para el próximo semestre también. Y son temas en los que consideramos que los empresarios se tienen que ir desarrollando, porque no se trata solo de la varita mágica de vender. Cuando nosotros asesoramos nos preguntan, ¿cómo hago Nadieska para vender? Entonces, yo pregunto ahorita a la audiencia, díganme tres cosas que le diferencian a ustedes la competencia. Casi la mayoría se queda callado. Entonces, es una parte en la que tenemos que, yo puedo pensar, pensar y pensar, no tengo que tener una varita mágica, ¿verdad? Pero la parte de PNP te ayuda a ese conocimiento de desarrollar y que a través de estos seminarios y del apoyo de la asesoría podamos irle dando ese cambio poco a poco y diferenciarnos de la competencia, que es lo más importante. No vamos a descubrir de la huelada, ¿verdad? Solo nos vamos a diferenciar. Y la diferencia no es el precio, nada más, oigan. No crean que le van a bajar el precio suyo. Ahí estamos viendo la invitación, ahí estamos viendo el fire. A ver, redes sociales, por favor, para que nuestros amigos televidentes también puedan conectarse con ustedes, aquellos que estén interesados también en que ustedes les den una asesoría, les den un seminario, un servicio de forma específica como empresa, ¿cómo los pueden contactar? Ok, entonces, tenemos el correo de info arroba pmnicaragua.com. También nuestras redes sociales en Facebook, Instagram como BPN Nicaragua. Estamos en TikTok también, donde estamos dando videos cortos y tips de contenido de valor. Y eso ha sido bastante aceptado con las personas. Y pues nos pueden también llamar al 7516 1592, que es nuestro número de teléfono, porque estamos abiertos todavía, la convocatoria 2022 no se ha cerrado, se cierra en octubre, y ya quedan pocos cupos para las personas que quieren ser parte de BPN también. Excelente, entonces, ¿qué mejor que usted pueda aprovechar? Y es parte esencial, dice que uno no puede ser carpintero, va a sonar. Repetitivo, pero carpintero, en su carpintería, si uno no emplea nuevas formas de trabajar la madera. Mis estimados amigos de BPN acaban de decir algo tan esencial. El adaptarse y reinventarse también tiene que ver desde las redes sociales. Y TikTok es una nueva red social. Y ustedes ya están en TikTok. Estamos hablando del aspecto de que uno tiene que adaptarse, tiene que reinventarse, tiene que buscar cómo llegar a diferentes segmentos. Y TikTok se ha vuelto una red social como que más para jóvenes, más para aquellos chavos o profesionales que están iniciados en nuestro país, porque en otros segmentos es muy distinto. Pero es algo que le llega, el contenido corto, pero un contenido esencial, básico y fundamental para poder dar un mensaje. Y ustedes lo están empleando. O sea, ustedes lo que dicen también lo llevan a cabo. Eso es importante. Sí, muchos tips van a encontrar ahí también. Y bueno, quiero agradecerte acerca de este seminario, que es el 28 y 29 de junio, de 8 y media a 5, y que tenemos un precio de preventa. Es de dos días, incluye refrigerios, almuerzo, material. Y tiene un valor de 47 dólares en pronto pago. También, si tienen grupos de 3 o más, vale 42. Entonces, el precio pues está bastante razonable para dos días, con toda la experiencia. Sí, también que nuestros seminarios son bastante prácticos. No es que solo te voy a ir a dormirme y después a ver cómo lo aplico. No, esto es bastante práctico. Y luego nuestros empresarios pues se pueden rendir con el asesor y aplicarlo directamente a su negocio. Entonces, tenemos muchas ventajas y muchos beneficios. Lucharon, entonces, lo pierde la oportunidad. Ya se acerca el día del seminario. Usted no pierde la oportunidad de ya para poder comprar, mejor dicho, para poder ya reservar su cupo y el poder ser partícipe de este seminario, igual de todos los que llevan a cabo en el transcurso del año. Qué mejor que nuestros amigos de BPN. Yo les agradezco, mi estimada Nadine, muchas gracias. Mi estimada Nadine también, muchas gracias. Lo mencionamos bien, viste, lo dijimos bien el nombre. Que nos acompañaron esta mañana para invitar a este seminario que se lleva a cabo en los próximos días. Vamos a una pausa, continuamos con más de la revista esta mañana. ¡Suscríbete! 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 Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni